Tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, estudiar en Londres, estudiar en Hong Kong, estudiar en Brasil, estudiar en diferentes partes. Creo que la educación es algo que te puede transformar y es algo que siempre lo he visto y lo he vivido. Me tocó a mí aproximadamente cuando estaba en el TECO.R. tener la oportunidad de ir a Washington, me enamoré de la ciudad, me quedé ahí básicamente cerca de unos 14 años viviendo por allá. Y pues con esto de vivir en Washington, es raro porque comenta Carla que en el 2010, esto levanta con Ciudad Juárez, comenta Alejandra que en el 2012. Me pasa más o menos lo mismo a mí. En el 2010, estando con varios amigos, estábamos criticando todo lo que pasaba en México. No era posible que, no sé si saben, pero en el 2010 fue uno de los peores años para México en cuestión de inseguridad. En el caso de Monterrey, lo que pasó es que cerca de 20.000 familias, 20.000 familias se mudaron de Monterrey a San Antonio. Es eso lo que pasa a 60.000 personas. 60.000 personas que de repente huyen de un problema en lugar de afrontarlo. De repente te llevan atención y dices, ¿por qué? ¿Por qué no pensar en cómo organizarse para resolver todo lo que estaba pasando? Con todo esto y mezclado, yo estando en un bar con varios amigos en Washington, criticaba a la gente de México, ¿cómo es posible que como mexicanos no nos afrontemos en los problemas y no nos resolvamos? Pero yo estaba con una botella de vino, sentado en Washington, viéndome en un espejo de repente y dije, oye, pues ¿cómo puedo criticar si yo estoy acá? Entonces con esto comencé a pensar qué podía hacer y pensé en el sistema educativo. El sistema educativo yo creo que es la base realmente para cambiar la sociedad, en muchos sentidos. Y comencé a pensar un poquito más del sistema educativo. Yo estudiaba negocios, la verdad es que no estaba metido en nada social, no estaba metido en nada educativo. Y con todo esto encontré que el problema de educación no solamente es un problema de México, sino es un problema que tiene, esté en México y esté en todo el mundo. Realmente el problema educativo que tenemos es que te meten durante cerca de 12 años de tu vida, te van a sentar y una persona va a tratar exactamente igual a la frente a los alumnos, a la frente a tus compañeros y les va a decir exactamente lo mismo. Si criticas, estás mal, si preguntas, estás mal, si cuestionas, estás mal. O sea, en cierta forma, en 12 años van a matar tu creatividad, tu inteligencia, todo lo que vas a crear en diferentes preguntas que te puedan hacer de qué está pasando en la vida, simplemente las van a comenzar a cortar. Porque este es el sistema educativo que se creó, se creó hace muchísimos años y seguimos con el mismo. Con todo esto, si ves esto, el sistema educativo es como funciona aquí en México y en todo el mundo. Pero si ves un poquito más a fondo a México, ¿qué está pasando? Usted cae, imagínate que 5.000 personas, 5.000 chavos, deceptan la preparatoria cada día. No cada año, cada día. Imagínate que hablamos inglés, más o menos de los que estamos aquí, suponemos que más o menos de los que estamos aquí, que todo el mundo llega a la universidad, realmente el 40% de las personas llega a la universidad, el 60% del mundo. No, 50% de la población se queda en la economía informal del país. 50%, tú dirás, no me suena lógico. No, porque tu grupo, tu burbuja, simplemente vive completamente una realidad completamente diferente a la que realmente existe en México. Imagínate que si vivieras en una población rural, si de repente naciste ahí, en un pueblito, de los 100 amigos que tengas, solamente 2 van a llegar a la universidad. Entonces tu origen va a mancar tu destino por completo. Es algo súper fuerte, hay muchos datos más que ahorita les comento, pero por ejemplo, en el inglés decimos que nuestro socio comercial más importante, cuando exportamos cerca del 85% de los productos de México, resulta que solamente el 2.5% o el 5% de la población habla inglés. ¡Wow! Entonces, hay muchos retos en ese sentido. Pero una vez que realmente es un poquito más estudiado, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en cuestión de las escuelas de México? Pues no tienen electricidad, no tienen luz, no tienen agua, no tienen pisos, no tienen... Este es un dato súper fuerte, ¿no? 94% de las primarias no tienen un laboratorio de ciencias. Pero queremos ingenieros. ¿Cómo? Queremos competir de forma global, queremos ser un país que realmente transforma muchísimas cosas, pero no lo invertimos en la educación. Con todo esto a nivel global, realmente hay muchos retos. Simplemente para el 2020, por ejemplo, van a faltar cerca de 40 millones de profesionistas especializados. Simplemente no hay suficientes mentes que se estén preparando a nivel global. O sea, hay 75 millones en este momento de jóvenes, no tienen empleo, algo súper fuerte. Y algo más fuerte también, que no sé si está hablando de las cárceles, el 80% de los chavos, o el 80% de las cárceles están llenos de chavos menores de 35 años. 80% de las cárceles en México. En todo esto, tenemos que el 50% de la población en México, pues está en condiciones de pobreza, salió bastante fuerte. Ok, ¿y a mí qué? A mí, ¿por qué me importa? Porque eventualmente, este problema te va a tocar. Este problema, si tú dices, ah, es un problema del país, no me importa qué pueda ser yo, pero en algún momento te va a tocar. Entonces, con esto, estando en Washington, con varios amigos ahí pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos influir con todo esto? ¿Qué es lo que falta realmente para cambiar el sistema educativo? Que era el área que de repente nosotros dijimos que nos interesaba. Con todo esto, nosotros comenzamos a pensar exactamente cómo influir, nosotros hablamos con diferentes secretarios de educación, diferentes gobernadores, y de repente te das cuenta que los secretarios de educación drotan aproximadamente entre 8 meses, año y medio. ¿Qué puede hacer alguien para cambiar el sistema educativo en 8 meses? ¿Qué puede hacer alguien para cambiar el sistema educativo en un año y medio? Un poquito, realmente. Entonces, si tenemos un mayor problema, como decía y como contaba tanto Carla como Alejandra, el problema tiene que ver que hay muy pocas personas que le importa el problema social y el problema educativo que tenemos en México. Y eso, simplemente también porque quien está ahorita a la cabeza del sistema educativo, del sistema social, simplemente no es el líder que queremos seguir. Son gentes que de repente nos, de repente, no queremos ni siquiera estar cerca de ellos. Pocos kumamotos, pocos líderes realmente nos inspiran. Ah, ok, yo me meto a la política para transformarla, yo me meto a hacer secretario de educación, yo me meto a dirigir una escuela. Pocas personas realmente nos inspiran. Entonces, con eso, algo que decimos es que en México tenemos un problema mucho mayor, que es el paradigma del líder. El líder que tenemos en México, cuando alguien, y a varios amigos les he preguntado, dime 10 líderes que tú reconozcas en México que sean tus héroes. Es bien difícil. Ahorita piensan en 5 líderes nada más. Es bien difícil. Entonces, ¿quién es tu referente líder? El líder que está cambiando el país. Es absolutamente normal. Entonces, antes de comenzar a trabajar en educación, algo que dijimos, tenemos que juntar a la gente para que realmente comience a trabajar en diferentes escuelas. Que comience a ver el sistema general, todo lo que está pasando en México, como una oportunidad de cambio. Con todo esto, necesitamos que más gente se involucre para hacer lo ordinario. O sea, ser político, ser un buen ciudadano es algo ordinario, pero ¿cómo lo puedes hacer de forma extraordinaria? De forma que sea completamente respetable. No solo necesitamos más gente, necesitamos más gente con que tenga el talento, sino que hay la pasión, la pasión por México. Hablamos y nos gusta mucho México, pero realmente te comprometes para con México a darlo y a transformarlo. No te comprometes en una campaña un día, dos días. Comprometete. Si te vas a comprometer, tienes gente de por vida que realmente se trata de transformar. Con todo esto, que se meten en economía, educación, política, sector privado, muchísimas áreas, pero que realmente se comprometa a hacer algo por su país. Y esto se escucha muy sencillo, pero realmente es como buscar a Superman, realmente es buscar a un Batman, realmente es buscar a alguien que diga, ok, me pongo la camiseta y todas las noches voy a salir a combatir todo esto. Todos los días voy a estar trabajando sobre esto. No es un trabajo de un día. Realmente es bien difícil lograr todo esto. Con todo esto, yo me toqué en Estados Unidos, me toqué con un programa que se llama Teach for America. Me lo presentó varios amigos, me decían, hey, hay una conferencia, o sea, aquí a dos calles de tu casa, ahí en Washington, ve a ver el programa de Teach for America. Yo Teach for America, Teach for America, no me suena de qué se trata, me sentí. Cuando llego, está Wettico, que es la fundadora de este movimiento, a ella se le ocurre hace 25 años una idea. Dice, oye, pues yo ya estudié en Princeton, estoy grabando, lo voy a ir a trabajar en una consultora, ahora, ¿por qué no le dedico, si voy a estar trabajando por los próximos 40 años de mi vida profesional, 40 años, ¿por qué me dedico dos años de mi vida a trabajar en comunidades altamente marginadas y trabajar dentro de un sistema educativo? Con esto Wettico, cuando se le ocurre esta idea, y a graduar a Princeton, hablo amigos de Harvard, de Yale, de Stanford, del MIT, que se estaban grabando, y les dice, dedícale dos años de tu vida a dar clases. Junta cerca de 500 chavos recién egresados, y de repente los manda a comunidades altamente marginadas. Imagínate un chavo que estudió en el MIT, que estudió ingeniería, y de repente va a dar clases a una comunidad totalmente empobrecida. Pues, obviamente, el estudiante que recibe un tipo de role model completamente diferente, pues tiene otro motivador, comenzar a ver otras historias de vida a las cuales no se expuesta. Entonces, con esto, con este programa de Teach for America, la vez que me inspiró muchísimo, dije, ¿por qué no lo trajamos a México? Me acerco a Wettico y le digo, oye, este programa sería buenísimo poderlo exportar. En ese entonces ella me dice, ayer, estamos en 20 países. Digo, ¿y en México? ¿Por qué en México no estamos? Y me dice, no, pues no es un programa que imponemos, es un programa que invitamos a la gente a que se lo pueda llevar. O sea, y si tú quieres, pues tú te lo puedes llevar. Yo estaba con RON, no trabajo en educación, no sé en el sector social, sí no sé criticar, no me he hecho nada. ¿Qué puedo hacer? Con todo esto dije, bueno, pues vamos a aventarla. Realmente le invertí, junto con varios amigos, le fue a traer el modelo, creo que le invertí al 10%, al 20%, pero igual era, o te comprometes realmente a hacer el cambio, o te metes de lleno, o simplemente esto no va a salir. Entonces le metimos recursos, y lo vamos a la acuerdo de colaboración con Teach for America, y comenzamos a conocer más el modelo, comenzamos a conocer que no solamente era esos dos años que íbamos a reclutar a alguien que no uniera, no esa idea era que no se sienta en la comunidad, sino que lo íbamos a preparar, lo íbamos a exponer a muchas cosas, él nos iba a enseñar muchas cosas también, y con todo esto iba a ayudar a cambiar por completo el sistema educativo y el sistema social. ¿Por qué? Porque después de 25 años Teach for America, ahorita tiene senadores, tiene comerciistas, tiene secretarios de educación, 2.600 egresados de Teach for America trabajan activamente dentro del gobierno de Washington D.C., o sea, en la ciudad de Washington D.C., entonces esto es impresionante, si tuviéramos mexicanos comprometidos que se metieran al gobierno y fueran 2.600, fueran 2.600 tipos tipo Kumamoto, imagínate lo que podemos hacer dentro del país, cambiar muchísimas, muchísimas cosas. Con esto, lo que hacen, sea por México, es que la ayuda de forma masiva actualmente nos llevan, nos llegan cerca de 3.000 solicitudes, de las 3.000 seleccionamos cerca de 100 participantes, a los 100 participantes normalmente algo, algo extraño que pasó es que el promedio de edad de los participantes que tenemos actualmente tiene 27 años, entonces no son recién regresados, son chavos que ya están trabajando, pero dicen, no me gusta el país, quiero ser algo diferente para él, los comprometidos durante un periodo de 2 años, los capacitamos constantemente cada mes, con diferentes técnicas en la parte pedagógica, en la parte de cambio sistémico, en la parte de política pública, en relación social, en diferentes áreas, tienen que estar con nosotros y les pedimos los 2 años, un cambio no lo ven en 6 meses, realmente lo pueden ver en 2 años, y con esto, lo que pasa es que transformamos y potencializamos el liderazgo que ellos están trayendo a la mesa, de repente no puedes agarrar desde el escritorio y decir, voy a cambiar a México y simplemente tener que trabajar en una pizarra o tener que trabajar en un paper, tienes que involucrar completamente y conocer a la población, conocer qué está pasando en los diferentes ambientes donde estamos trabajando. Algo que sí impulsamos mucho con los participantes es el que se hagan cargo, o sea, esto es bien difícil, realmente como hemos comentado y como comentó Carla, como comentó Alejandra, es a ponerle la responsabilidad en tus manos de tú resolver algo, realmente no va a venir Superman, no va a venir alguien más a resolver los problemas que tenemos, realmente depende de nosotros de poder transformar a México. Esto, cuando trajimos la idea de México y algo muy importante para mí comentar, es que la presenté esta idea con cerca de 8 secretarios de educación, estuve por todo el país y la respuesta es no, Eric, México es diferente, en México no se ponen las cosas, en México es el sindicato más grande, más importante y más poderoso del mundo, en México un chavo recién egresado no se va a meter en este tipo de programas. Realmente nos costó cerca de dos años poder vender la idea de esta iniciativa, pero valió la pena, realmente en este momento tenemos muchísimos, muchísimos participantes, tenemos cerca de doscientos participantes en todo México, tenemos cerca de doscientos más que ya pasaron, cerca de cuatrocientos en este momento, hemos atendido a cerca de cuarenta y seis mil estudiantes y esto es, esto es el principio de un movimiento, esto es el principio de tener los líderes que necesita México en un futuro, es que de repente se metan, así como Carla, así como Alejandra, que conozcan el contexto, que conozcan qué está pasando, que se involucren realmente a transformar a México, realmente hacer las cosas por encimita es algo que no va a pasar para cambiar el país, es algo que no va a generar ningún tipo de impacto, entonces exactamente los invito a conocer un poquito más de enseñar por México, de lo que están haciendo, no sé, si no les gusta, o sea, si dicen, ¿sabes qué? yo soy malísimo enseñando, es algo que yo con niños no me junto, hay muchas otras causas que ahorita se van a presentar y que existen, pero si te vas a convertir realmente que sea por un periodo de tiempo completo, o sea, tienes cuarenta años por adelante que vas a estar trabajando o a lo mejor dependiendo de la ciencia y muchos más, entonces, de ahí cae de dos años, hay que volver a todo el país. Nada más a pasar. Bueno, muchísimas gracias.